A veces el fútbol es todo un arte. Así lo demuestra esta exposición abierta al público en la ciudad del fútbol. 35 obras confeccionadas por los reclusos de los centros penitenciarios españoles como homenaje a la selección y vehículo para reinsertarse en la sociedad. Deporte y arte unidos en una muestra que quiere llegar a todos los lugares del país. Pretendemos que haya una exposición itinerante por todas las territoriales que nos soliciten, ojalá sea su totalidad, para que todos puedan apreciar en la localidad de donde están que la Real Federación Española tiene un área social muy grande y que invierte en la reinserción de personas que creemos que efectivamente es necesario para la sociedad. Una sociedad que podrá homenajear a Luis Aragonés con una recreación de la finalísima del Prater, admirar diferentes creaciones escultóricas, recordar al inolvidable Pulpo Pol o reinterpretar a Velázquez y su postmoderna Venus, que pasa de contemplarse en el espejo a disfrutar en su tablet con un partido de España. La ilusión que yo he tenido en esto es la ilusión que se han puesto en realizarlo. Por lo tanto, la ilusión es muy difícil de medir y para mí todas serían un primer premio. Todas merecen el primer premio, pero serán los visitantes quienes escojan la mejor pintura y escultura. Urnas abiertas hasta el próximo 16 de enero para una votación que seguro ganará la solidaridad y por mayoría absoluta.